Música Muy tarde llego, como con tertullo, a uno de los retos del mes de julio. Nunca es tarde cuando la dicha llega. Máxime sí es un cultivo en fanera para un cálido hogar. La fe no es ciega, encomendado al cielo y a Dios ruega. Música Fe y esperanza, con confianza pura, en estímulo a la madre natura. Música Para un próximo reto en mi pecuio. Toda mi versación pondré en la brega. Música Con esta gran familia, la hermosura. Música Poema, nunca es tarde cuando la dicha llega. Rima JB Autor, Hermes Varillas Labrador. Música En voces de Vic Mare Castillo, Dengelis Valentina García, Y Rondai Verdeñe Alvarado Vidal. Música Formando Ciudadanía, Y el Arcoiris de los Niños. Música Y el Arcoiris de los Niños. Y el Arcoiris de los Niños.